Con el último tema que vamos a estudiar de la letra Bet del Pele Yoetz, que habla sobre un pasuk en Tehilim. A ver quién sabe la traducción. Miya Aleve Arashem. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Cómo? Miya Kum Bim Kom Kocho. ¿Quién se podrá parar en el lugar sagrado? Nequí Japaim, aquel que tiene las manos limpias, o sea, pero dice manos, no dice pecados, dice manos. ¿De qué? De robo. Manos limpias se refiere a que no cayó en pecados de robo. Ubar Levab. ¿Qué es Bar Levab? No sabemos nadie. Corazón vacío. Corazón vacío de qué. Tú vas a la traducción literal. ¿Qué es Bar Levab? Dice el Pele Yoetz. Bar Levab se refiere a aquella persona que no tiene pensamientos negativos, ni pecaminosos, en especial al momento del rezo o del estudio. ¿Qué tan importante es tener pensamientos puros? ¿Qué tan importante es tener pensamientos puros? Bar Levab, cuando alguien peca con los pensamientos, está pecando con el alma. Cuando uno peca con el cuerpo, está pecando con la parte física. ¿Qué es peor con el alma? Los pensamientos pecaminosos son terribles. Además, los pensamientos no tienen límite. Puedes pensar lo que quieras. Hacer, no puedes hacer lo que quieras. Si yo ya te digo, a ver, ¿quieres comer ahorita, ahorita? ¿Quieres comer hazir? ¿Qué me vas a decir? No puedo, aunque quiera, no puedo. No hay, necesito ir a buscar. Pero si yo te digo, piensa algo negativo, puedes pensar en lo que quieras ahorita. No tienes límite, no hay limitaciones, no hay bardas. No es fácil controlar. Pero no es fácil controlar los pensamientos. Dice el Rambam, la única manera de controlar los pensamientos es llenarte de pensamientos positivos, constantemente. Por eso los jajamim recomiendan, siempre que estés haciendo una mitzvah, busca la siguiente antes de terminar la primera. Porque si terminas la primera, vas a tener un break, un espacio en blanco ahí, que puede ser que, de repente, te aborden cosas negativas y te sigas. En cambio, si terminando una cosa positiva, te sigues con otra cosa positiva, pues entonces siempre vas a estar mitzvah, gorerek, mitzvah. Una cosa buena te lleva a otra cosa buena. Y aquí habla de dos cosas. Al momento de la tefilah... ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias. Al momento de la tefilah y al momento de estudiar Torah, habla de dos cosas. Dígame cuál es más fácil de controlar. Al momento de estudiar Torah, no tener pensamientos malos, o al momento de rezar, no tener pensamientos malos. Mil veces más fácil de controlar en el momento del estudio. Porque el estudio requiere de concentración, requiere que estés metido en el tema. La tefilah, desgraciadamente, cuando ya estás acostumbrado a rezar, ya nada más lees, recitas, pero no le pones cabeza ni corazón. Solamente empiezas de corrido. Tú puedes empezar a Shem Sefatay Tiftah y aterrizar en Sim Shalom. Y te preguntan, ¿qué pasó en medio? No tengo idea. Pero llegué a Sim Shalom. Sí llegué. Estoy seguro que recité todo. Pero ¿dónde estuvo mi cabeza? En el Inter, no tengo la más remota y mínima idea. También una mala clase. Ya ibas a la escuela, te sentabas, pagabas dos horas. Tú hablas de un escucha. Tú hablas de estar como público. Sí, estoy de acuerdo. Si estás como público, te puede pasar lo mismo. Y si el jajab es malo, peor. Y si el tema es malo, peor. Pero si estás tú estudiando, te vas a involucrar. Aunque sea, estás ahí. Pero el rezo, puedes no estar ahí. Puedes recitar todo. Desde Kadeshli hasta Alelu Lechabeach. Y te dicen, ¿te conectaste con Dios? No. Y todavía peor. Lo que dice aquí el autor. No nada más no te conectaste con Dios. Tuviste pensamientos negativos o pecaminosos. Pensamientos que no tendrías que haber tenido. Que sepan que el corazón es el aposento del rey. Es el lugar que más hay que cuidar. Tener siempre el corazón puro. Cuando decía Jack, el corazón vacío. ¿A qué se refiere? Vacío de cosas negativas. De cosas como estas. Aquel que mete pensamientos prohibidos a su corazón. ¿A qué se compara? A meter un ídolo en el lejal. Un ídolo en el lugar más sagrado del mundo. Tu corazón es el lugar más sagrado del mundo. ¿Meterías un ídolo ahí? Nunca. Hasbe Shalom. Si alguien te pregunta. Oye, ¿puedo guardar mi coracha en el lejal? Lo dudarías. ¿Cierto o no? Lo dudarías. Dirías, no, el lejal es para ser fertorada. No sé si puedas guardar ahí tu talento, tu tefilín. Lo dudarías. Alguien te dice, oye, ¿puedo guardar un libro? ¿Qué le contestas? Sí. No, un libro no. Yo llegué a ver gente que guardaba llaves. ¿Puedo guardar mis llaves ahí? Llegaban el viernes y se las llevaban sábado en la noche. Y para que no se las volaran, guardaban sus llaves en el lejal. Por eso, yo no estoy diciendo sí o no ahorita. Estoy diciendo, ¿qué contestarías? No es clóset. Eso, no es lugar para guardar. Ahora, si alguien llega, por ejemplo, con una mochila. Un balón. Un balón de fút. Te dice, oye, ¿lo puedo guardar en el lejal? Rotundamente no. Es un lugar sagrado. Una cosa negativa, barmina en lo aleno. Nunca en la vida. Dice el PLEIOX. Entonces, aquel que mete pensamientos negativos, está metiendo un ídolo al lugar más sagrado del mundo, que es el corazón. ¿Cómo hay que cuidar todo lo que nos provoque pensamientos negativos? Pueden ser canciones, lecturas, vista. Todo esto lo incluye. Porque lo que oyes, lo que lees, lo que ves, en automático se va al pensamiento, se va al sentimiento. Hay que cuidar lo que uno ve. Hay que cuidar lo que uno escucha. Hay que cuidar lo que uno lee. Uno va a la librería. Vas a Gandhi. Hay miles de títulos. Ah, mira, me gustó la portada. Vas. ¿Quién lo escribió? ¿Quién sabe si no es un cuate en el sótano de su casa que no se ha bañado en dos semanas? El señor ahorita sabe qué tiene en la cabeza y escribió un libro ahí. Y tú ya te lo estás metiendo a la cabeza. Siempre hay que ver qué estás leyendo, quién escribió, qué ideología tiene. ¿Estamos de acuerdo? Continúo. No apartes a Dios de tu mente. Siempre estate conectado. 24-7. No te desconectes de Hashem. Es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Pero no es suficiente recordar a Dios. Hay que apegarse a Él. Y todos ustedes están pensando algo que no están diciendo. Pero aquí lo dice. La tarea de hoy está complicadísima. Él mismo lo está diciendo. Dicen, no te estoy dejando una tarea sencilla. La tarea de hoy, es una tarea complicada. Estamos entre las naciones en el exilio. Estamos conviviendo con otros pueblos. No es que estamos en la época de Esdrazofer con el Betamigdash. No estamos en la época del rey Shalomó, en la época de profetas. Estamos en una época complicada. Gracias. Aún así, hay obligación de fortalecerse con toda la fuerza de voluntad, tratar de empujar todo tipo de pensamientos negativos con ambas manos. Y pídele ayuda a Dios. Es un paso donde le pides a Hashem. Renueva dentro de mí un espíritu nuevo, puro. Un corazón nuevo. Esfuérzate con todo tu ser, cada momento, cambiar los pensamientos malos por pensamientos buenos. Ve a Hashem y lleve a Osdro. Y Hashem te va a ayudar. Hasta aquí, ¿alguna duda? Barlevab. Que se traduciría como un corazón vacío de, dice, pensamientos negativos. Me voy a la letra Gimbal. Ya vimos la Aleph y la Bet. Me voy a la letra Gimbal. Vamos a ver el tema que dice Gavar. Que es la arrogancia. La soberbia. ¿Qué tan mala es la soberbia? Dice el autor. Todo el Shash. Todo el Talmud. Midrashim. Y todos los libros de Torah están llenos despreciando la arrogancia y la soberbia. Yo les he dicho de los primeros incisos del Shul Han Aruj, del Código de Leyes Judío. Dice Azur Lelej Becomaz de Kufá. Prohibido caminar. Erguido así todo derecho presumido. Es Azur. Es prohibido. Y dicen ahí los comentaristas. Todo aquel que se porta así de esta manera arrogante. Te empuja a la presencia de Dios. Como diciendo. Yo voy primero. Hazte para allá. Hashem. No cabemos los dos. Dame chance. Dame espacio. Yo voy primero. Misdutar. ¿Qué acaso es poco? Lo que dice Shlomo HaMelech. Sobre la soberbia. Dice en el libro de Mishle. To'abat Hashem kol geva lev. ¿Qué es To'abat? Abominación. Delante de Dios. Cualquier partícula de arrogancia. Porque dice kol. ¿Qué es kol? Cualquiera. No nada más el que es completamente soberbio y arrogante y presumido. El que es medio presumido. ¿Conocen a gente medio presumida? No presume con los meros meros porque no está en ese nivel. Pero presume con los de abajo. Se siente el rey. El tuerto. ¿Cómo dicen? El rey es casa del país de los ciegos. Exactamente. Algo parecido. Bejasub que obeda bodas dará. Está considerado como cometer idolatría. Ben a faronin arbe te jayat ametim. Y no va a revivir en la resurrección de los muertos. ¿Quién se rifaría a entrar en una categoría como esta? Nadie. Nadie. ¿Quién quiere entrar? El orgulloso no revivirá en la ganja. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. No es lo mismo el presumido y el orgulloso. Depende a qué le llames orgulloso. ¿A qué te estés refiriendo? Aquí hablamos de arrogancia. De soberbia. Donde te sientes superior a los demás. Sientes que tú mereces. Ahora, él mismo. No, por eso. Por eso digo, depende a qué te refieras con la palabra. Es que la arrogancia tiene rasgos de presunción. Por eso. Ahora, lo que dice es así. Escuchen bien las palabras. Sobrín, la gente cree, pongan atención, la gente cree que Gavá, que soberbia, es el que camina herido, mueve los brazos, dando órdenes de aquí para allá. Pero yo te voy a dar una señal más efectiva. Si quieres tú saber quién es arrogante y quién no. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la forma de identificar a un presumido? Habla, tiene razón. ¿Qué dijiste tú? ¿No dijiste? ¿Alguien más? Es lo que dice. Muchos creen que se ve en la manera de expresarse. Él te va a dar otra opción. El enojón. Es lo que dice. Acás. El enojón en automático brilla en la oscuridad como diciendo yo soy el presumido número uno. Number one. ¿Por qué se enoja todo el tiempo? Porque nada le parece y él cree que todo tiene que ser como él quiere. Eso es una señal de que es un presumido arrogante y se cree superior. Cree que todo el mundo está a su disposición. Todos tienen que hacer lo que él quiere. Todo tiene que ser como a él le parece. Segundo rasgo para identificar a un presumido, a Akpada. ¿Saben qué es Akpada? El rencoroso. Las personas rencorosas son presumidas. Las personas humildes no son rencorosas. ¿Por qué guardarías tanto rencor? ¿Por qué guardarías tanto rencor? Porque crees que eres lo máximo y el que te falló a ti cometió un crimen imperdonable. Si fueras humilde, ¿qué dirías? No pasa nada. Lo dejo ir. Lo dejo pasar. Entonces con el rencor, con el enojo, te puedes dar cuenta quiénes son los presumidos. Guevara y Eva Yed Seara, desgraciadamente el instinto del mal, ha mostrado a las personas que tener estos rasgos de carácter son normales. Si alguien te hace algo y tienes rencor, ¿qué es? Normal. Un sentimiento. Un sentimiento natural. Si alguien te hizo algo y te enojaste, ¿qué es? Normal. ¿Qué quieres? ¿Que no me enoje? Soy persona. Soy persona. Y como soy persona, siento, y como siento, tengo derecho. ¿No entendieron lo que acaba de decir? Esa es debilidad. Acaba de rompernos la cara a todos. Claro, sí lo que es persona. Normal. El Yed Seara te comió y ni cuenta te diste. Alguien te hizo algo, tú te enojaste y no sientes que tú eres el malo. ¿Quién es el malo? El otro. Yo soy un ser humano normal que cuando me hacen algo, siente. Y siento enojo y siento molestia. Y es normal. El Yed Seara. Normalizó el enojo. Normalizó los rencores. Ya no son malos. Son sentimientos naturales legítimos. Entonces ya nadie lucha contra ellos. Ya son aprobados. Tremendo lo que dice acá. Es fantástico, pero es tremendo al mismo tiempo. Aish, ayarebe, rajalebab. Aquellas personas temerosas de Dios. Que se les pongan los pelos de punta al ver lo terrible que es la soberbia. Y que se emocione su corazón cuando vean lo grandiosa que es la humildad. Que se esfuerce cada persona con todo su ser en reconocer su inferioridad. ¿Qué tanto eres? Vamos a ponernos a pensar con las cartas sobre la mesa. ¿Qué tanto eres? ¿Qué tan grandioso eres? ¿Qué tan genial eres? El mundo no sería lo mismo sin ti. Piensa real, real. Y vas a llegar a la conclusión de que nadie es tan especial. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. No pasa nada. Al final de cuentas, esta vida pasa. Pero eso también puede bajarte la autoestima. Sí, hay que tener un equilibrio entre no perder la autoestima y no llegar a sentirte superior. Es un equilibrio que hay que buscar y encontrar. Porque si no, los dos extremos son peligrosos. Es correcto. Hay que ser de aquellos que si a veces te faltan al respeto, puedas seguir tu día como si no pasó nada. Alguien a las nueve de la mañana te faltó al respeto. Te amargó el día. Ya tu día ya no sirve. Vas a estar de mal humor horas. ¿Por qué eres tan frágil? ¿Por qué eres tan sensible? Déjalo pasar. No seas fijón. No seas enojón. No te la pases quejándote. En especial, Leanché Beto, con la gente de su casa. Con los que sí te crees que eres indispensable. Y a ellos sí como que los tienes dominados. No te equivoques. No es así. ¿Cómo se logra esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo se logra tener humildad? Hay que estudiar y estudiar y estudiar libros de ética como este, de moral, que te pongan en tu lugar, que reconozcas que eres y que cumplas lo que dijo David Amélec. Vejate a ti, negdita a mí, mi pecado lo tengo frente a mí siempre. O sea, ¿cómo que su pecado lo tenía frente a él siempre? Él cometió una falla. Y en su corazón decía todo el tiempo, no te creas el muy muy. ¿Te acuerdas que cometiste esa falla? Y eso lo ayudaba a sentirse abajo. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros, pero a veces actuamos al revés. Recordamos solamente nuestras virtudes, nuestras victorias. Y entonces nos sentimos lo máximo. Y no recordamos las otras veces que no actuamos tan bien. Hatati, negdita mid, es una barda muy importante para esto. Tienes que reconocer que entre más virtudes tengas, aunque hayas llegado a cúspides muy elevadas, lo yatzay y dejo a toa, jadmin y elef. Si haces cuentas con Dios, no has hecho ni una de mil a comparación de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué tanto has hecho para que te creas que eres lo máximo? Ni una de mil has logrado pagar a comparación de lo que Dios te ha dado. En automático vas a aterrizar, vas a poner los pies en la tierra y vas a regresar. Aquel que no es soberbio tiene otras ventajas. Número uno. Puedes juzgar a los demás para bien, porque eres humilde. El arrogante a todos juzga para mal, porque él se cree superior, no acepta errores, todos tienen que ser perfectos. Todo le parece mal, nada le gusta. A veces con los compañeros, a veces con la esposa, hijos, alumnos, empleados. Alguien hizo algo que está mal, tranquilo. ¿Se acuerdan de los comerciales de hace 35 años que decían cuenta hasta 10? Sí, ¿sí se da cuenta? Cuenta hasta 10. ¿Qué te decían? Esos, esos comerciales. Donde se enojaba el papá o la mamá, levantaba la mano así ya lo iba a reventar. Y de repente salía, ti, 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 cuenta hasta 10. Salía octagón, no me acuerdo eso. Yo no me acuerdo de octagón. A comparación de los pecados que tú has cometido contra Dios, lo que te han hecho a ti, no es nada, es juego de niños. ¿Tú quisieras que Dios te tratara igual? ¿Que se enojara contigo por cada cosa? ¿O que te trate bien? ¿Cómo es Hashem con nosotros? ¿Qué es Erejapaym? Paciente para la ira. No se enoja rápido. No es vengativo, Barminan. No te equivocas, inmediato, órale, pum. Te da chance, te espera, te aguanta. Aguanta la humillación. Es lo que hace a Carlos Barujú. ¿Por qué tú no puedes aguantar? Muy bien, no somos Dios. Pero tenemos que tratar de emular lo que hace Dios. Nunca vamos a llegar a ser Dios. Pero Mahu af atá, dice la Gemara. Así como él, también tú. ¿Cómo quieres que te traten? Trata tú a los demás. Es una regla universal de la vida. ¿Cómo quieres que te trate a ti Dios? Trata tú a los demás. Cuando tú haces algo malo. ¿Qué quieres que Dios haga? Que te aguante, que tenga paciencia. Que esté tranquilo contigo, que esté en buena onda. Haz lo mismo con los demás. ¿Te fallaron? Tranquilo. Para poder ser humilde, tienes que escaparte del honor. Hay personas que se ofenden por cualquier cosa. No los saludaron, no los invitaron, no les dijeron, no les hicieron. No me dieron, no me dieron en esta de pista. No le dieron su caboz. Terrible lo que dice acá. Esa puede ser una. De verdad. Sí, correcto. Yo llegué a conocer gente que los invitaban a una boda, por ejemplo. Se ofendían porque los invitaron solamente una semana antes. Se ofendían. ¿Por qué invitas una semana antes? Me tienes que invitar tres semanas antes. Dos. Mínimo. Una semana antes. ¿Y qué hacían? Ya no iban. Te castigaban con su ausencia. Pero lo que no saben, ¿saben qué es? Que esa gente nadie los quiere cerca. Al final no iban. ¿Y qué decían los demás? Qué bueno. Qué bueno, Baruch Hashem. Es verdad. Es verdad. Nadie quiere a la gente arrogante cerca. Decían, no, no sé si voy a ir. Y tú por dentro decías, ah, qué bueno. Qué bueno que uno menos. Nadie los quiere cerca. Ellos creen que la gente los respeta. No. Tal vez les temen. Tal vez temen meterse problemas con ellos. Pero no es respeto de admiración. No es respeto de cariño. Es distancia. De no quiero conflicto con él. Por eso me alejo. ¿Entendieron? Eso es Gaba. Entonces vimos hoy dos temas muy importantes. Número uno, el tema de los pensamientos. No tener pensamientos pecaminosos o negativos. Número dos, el tema de la soberbia y de la arrogancia. Seguimos mañana. ¿Van a venir mañana? Gracias.